La desaparición física de Carlos Descargada, sin lugar a dudas, en luta a todos los lugares de Venezuela y sobre todo a todos los revolucionarios de esta patria. Le rendiremos tributo a su memoria a partir de la noche de hoy en Capilla Ardiente, en la Asamblea Nacional, en razón de que fue diputado de ese digno poder del Estado venezolano, el cual le representó por voluntad popular, por elección y voluntad popular, del pueblo del Estado Aragua. Además, bueno, ratificar el amor profundo que tenía Carlos Descargada con la revolución, con la construcción del socialismo que hoy vive más que nunca en Venezuela. Además, Carlos es perteneciente a una familia de extraordinarios venezolanos, brillantes, que han dado su vida por la lucha de las causas, de la justicia y de la igualdad. Lamentamos profundamente tener que informar esta noticia a todo el país y honraremos su memoria profundizando la revolución bolivariana, siguiendo su legado, su ejemplo de hombre incansable, trabajador, como lo fue Carlos Descargada. Paz a sus restos, a su familia, a nuestro pesar profundo, y a todos los venezolanos, bueno, seguir su ejemplo. Y que viva Carlos Descargada. Gracias.